... Donde quiera que se encuentren, de ese lado del receptor, una vez más con los acontecimientos en pleno desarrollo, y aquí estamos en la isla de Margarita, República Bolivariana de Venezuela, en pleno Caribe, en otra cumbre de esa institución de los países no alineados. Y tenemos el privilegio de que una figura más que conocida y muy querida de este programa haya abierto algunos minutos en su... ...y esto no es un lugar común, muy complicada agenda. Señor Presidente, bienvenido a este dossier especial. Gracias Walter, qué gusto verte. Qué alegría estar aquí en Venezuela. Bueno, la alegría es tenerlo aquí. Usted sabe que en las buenas y sobre todo en las malas lo hemos acompañado mediáticamente, y si es posible de otras maneras también, pero el tema es aprovechar su posicionamiento como observador privilegiado de esta cumbre, y para ahorrar su tiempo, que no el mío, he hecho algo que nunca hago, ¿no? Es decir, organizar algunas preguntas en beneficio de su generosa agenda, que está complicadísima pero que la abrió para nosotros. ¿Qué se espera de esta nueva cumbre de los países no alineados? ¿Se parece a otras? Me parece que es algo nuevo. Bueno, yo creo que es bastante exitosa. De acuerdo a lo que escuché al presidente Maduro, 120 delegaciones, de ellas más de 100 de estados, otras son de organismos internacionales, etc. Bueno, cuatro años la ha tenido la presidencia Irán, ha hecho una gran presidencia, pero yo creo que América Latina, con la presidencia por tercera vez en la historia, la presidencia del movimiento de países no alineados, puede relanzar toda una agenda global con temas muy importantes. Un ejemplo, para esos fiscales. ¿Y qué repercusión le ve usted en el panorama internacional a este tipo de reunión? ¿Tiene peso? ¿Logra neutralizarlo? Estamos pisando algunos callos, ¿no? Sí, yo creo que sí se genera discurso, ideas. Por ejemplo, di mi discurso y empecé a recibir, te puedo decir, centenas de tweets a través de las redes sociales, y yo solo manejo Twitter, no sé en las otras redes que se habrá dicho, pero entonces repitiendo algunas ideas, comentando, yo creo que sí se logra conciencia. Pero tienes razón, lo más importante que la cumbre per se son las conclusiones de la cumbre y la ejecución, el seguimiento que se haga de esas conclusiones, ¿no? Cuando usted participa en una cumbre siempre es noticia, siempre es requerido por los medios, nos honra tenerlo en nuestro dossier especial, y además lo estamos viendo en vivo y en directo en la Armada República de Ecuador. ¿Qué beneficios se esperan directos para Ecuador? Bueno, un abrazo a Ecuador. Mira, esta clase de cumbre no es para obtener un beneficio directo, es para posicionar temas que nos interesan en agenda internacional. Por ejemplo, una lucha constante de democratizar las Naciones Unidas. Todavía dependemos de un puñado de países que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, y nos hablan de democracia. Es un temazo. No, pero por eso nació el movimiento, básicamente, ¿verdad? Para la democratización de las Naciones Unidas. Son los temas de siempre. La paz, el desarme, etcétera. Pero hay nuevos temas, temas muy importantes. Uno, usted decía, los paraísos fiscales. Otro, el firmar acuerdos vinculantes para protegernos a las transnacionales, que aplastan derechos humanos, derechos de la naturaleza, y quedan en impunidad. Otro tema, defender nuestras democracias. Hay mucha arrogancia, mucha soberbia en el primer mundo. También una forma de ataque ideológico, ¿no? Tienen sus índices de Economy, Freedom House, que están llenos de ideología. Y ellos son las buenas democracias y nosotros los chicos malos, las malas democracias. Depende, pues, qué indicadores. Si pones homologas democracia a mercado, tal vez yo tenga más mercado, pero no más democracia. Pero si pones como parámetro, para mí, la calidad de democracia, el apoyo popular a un gobierno, te aseguro que Bolivia es más democrática que cualquier país europeo o el mismo Estados Unidos, ¿no? Y en estos términos, había un tema que habían sugerido algunos colegas de mi equipo. Dice, volvemos sobre algo que parece un lugar común, ¿no? Escenarios para Latinoamérica ante los llamados golpes de Estado blandos. Mira, no son tan blandos. Yo acabo de, en mi discurso, presentar un nuevo concepto, ¿no? O tal vez una... Denominar lo que estamos sufriendo con un nombre conocido por América Latina. Plan Cóndor. Yo creo que estamos viviendo un nuevo plan Cóndor. Hace un par de años, ante esta reacción, restauración conservadora que enfrentábamos, que ya la veíamos, no la sentíamos, la llamé restauración conservadora. Pero es tan profunda, tan integral, tan radical, sin límites ni escrúpulos, que yo creo que estamos enfrentando a un nuevo plan Cóndor, ¿no? Haciendo una... Recordando ese plan Cóndor de los 70, cuando se unieron las dictaduras militares para aplastar todo lo que sonara justicia social, progresismo, etc. Mataron miles de jóvenes que se oponían a esa dictadura, que buscaban un mundo mejor. Ahora van detrás de los gobiernos progresistas. Ya no con votos militares, eso no lo va a aceptar América Latina, pero sí con sus medios de comunicación, sí con su boicot económico, sí con la judicialización de la política. Mira lo que le están haciendo a Lula da Silva, a Cristina Fernández. Sí con los golpes parlamentarios. Mira lo que sucedió con Dimal Rousseff. Más de 53 millones de votos y la sacan una cuanta decena de senadores, la inmensa mayoría acusados de corrupción. Y el mundo hace mutis por el foro. Mira lo que le quisieron hacer a Venezuela, en Washington, activar la Carta Democrática y todo eso. ¿Qué dicen de Brasil? No dicen absolutamente nada, es la doble moral. Lo estamos sintiendo en el propio Ecuador. Yo he tenido graves tensiones con ciertos sectores, sobre todo de pasivos de las Fuerzas Armadas, que se sacaron la máscara. Nos acusan de haber hecho la Comisión de la Verdad para investigar crímenes de lesa humanidad que se cometieron, sobre todo en la década de los 80. Eso no se habrá atrevido, atrevido, a hacer hace algunos años. Yo ya tengo algunos años en esto. Te puedo asegurar que la defensa de la democracia, la búsqueda de la integración, eran denominadores comunes para gobierno de derecha e izquierda. Ya no. No le importa destrozar la democracia. Mira Brasil. Mira Venezuela. No les importa. No solo que no les importa. Buscan destruir la integración para seguir con sus acuerdos de libre comercio, hacer un gran mercado, ya no hacer grandes sociedades, no hacer la patria grande. No, hacer un gran mercado y grandes consumidores. Los dos neoliberales. Se han superado todo límite y escrúpulo. Es un cambio sustancial lo que estamos viviendo. Ahora, ¿a qué nos lleva eso? No somos futurologos, ¿no? Pero su experiencia y su análisis siempre ha sido muy interesante y no recuerdo que se haya equivocado en ninguno de los planteos que hemos tenido antes. Seguro me equivoco, ¿no? Pero también acierto algunas veces. ¿A dónde nos lleva esta particular circunstancia de la patria grande? Yo creo que estamos en una lucha entre dos sistemas, ¿no? Es un momento histórico para América Latina, regresar al pasado, dejarse encantar, perdón, arreunarse a los cantos de sirena de siempre, olvidarse. Yo creo que los pueblos latinoamericanos tienen dos problemas. Tal vez una virtud, pero exceso de virtud también se puede convertir en un problema. Demasiado buen corazón y demasiada mala memoria. Ahora que enfrentamos dificultades económicas, vienen los que quebraron a América Latina, los que la saquearon, los que permanentemente las matrimonían al retraso, con todo el apoyo de sus medios de comunicación, de potencias extranjeras, todo un aparato propagandístico, ideológico impresionante, a decirles que no, que el problema es el modelo, no las dificultades que estamos enfrentando y hay que regresar al pasado. Ese pasado que solo creó desdicha, injusticia, etc. Y mucha gente lo puede creer. Entonces, como decimos en nuestro país, prohibido olvidar, ¿no? Prohibido olvidar. Estamos enfrentando dificultades a nivel regional y mundial. Nuestros gobiernos, a diferencia de otros gobiernos, están protegiendo siempre a los más débiles, más vulnerables. En el 99, por la tercera parte de lo que nos ha pasado en Ecuador, en estos últimos 18 meses, una crisis tremenda. ¿Pero qué hicieron? Congelar los depósitos para... y quitarle plata a la gente. Le congelaron los depósitos a 10.000 sucres de dólares. Ahora, si tú tenías un millón de sucres, tenías 100 dólares en el banco. Un año después te devuelven en dólares, eliminando ya la moneda nacional, pero a 25.000 sucres de dólares. Te devolvieron solo 40 dólares. Los 60 dólares te lo robaron para el salvataje, como le llamamos allá, no es palabra castiza, salvamento, en verdad es salvataje bancario. Ya, siempre se atentaba contra los más vulnerables para ayudar a los más poderosos en las crisis. A 83, crisis de deuda, lo que hicieron fue sucretizar la deuda externa de los empresarios. Entonces, estamos enfrentando dificultades, pero estamos protegiendo a los más vulnerables, a los más débiles, pero la gente se puede dejar engañar por su buen corazón y su mala memoria, diciendo todo tiempo pasado fue mejor. Pero, este eufemismo de los golpes blandos en América Latina, ¿cómo se lee esto? ¿Por qué le llaman eufemismo? Porque es una realidad. O sea, son golpes no violentos en el sentido de que no nos sacan... En el sentido de que no nos sacan los tanques, etc. ¿No? Pero, son golpes. Es desestabilizar. Claro, la contradicción entre golpe y blando puede ser, ¿no? Un oxímoro. Pero, estábamos viendo como una nueva era, la gente progresista con cierto optimismo, de gobiernos progresistas que estaban haciendo lo suyo a la medida y a las instancias de cada país. O sea, mira, Ecuador estos últimos 18 meses ha sido durísimo. Pero tenemos el doble de Producto Interno Bruto que hace 10 años. El PIB per cápita no ha sido 70%. Nos reclasificaron de país de desarrollo humano bajo, desarrollo humano... Perdón, medio, desarrollo humano alto. País de renta media-baja, país de renta alta. La pobreza ha disminuido a niveles históricos. Por primera vez en la historia tenemos menos de dos dígitos de pobreza extrema. La inequidad, solo junto a Venezuela y Uruguay, somos los países que más... Ahorita somos los países más equitativos o menos inequitativos de la región. Entonces, son logros históricos. Pero muchas veces nuestros pueblos, y tal vez eso es algo que debemos tomar muy en cuenta y concientizar más políticamente, etc. Es como un entrenador de fútbol. Puede tener 30 victorias seguidas, 3 campeonatos, que perdió dos partidos y ya la gente grita afuera del entrenador. Entonces, eso es un poco falta de conciencia política, ¿no? Que tal vez nos falta trabajar. Ahora, esta red relativamente... Digo red por usar un término tóxico, pero había una especie de sinergia entre gobiernos de alguna manera progresistas y veíamos gobiernos con un mínimo sentido de patria grande que lo asumían además y buscando fundamentalmente y primero el bienestar de sus respectivos pueblos. Y veíamos gobiernos progresistas y de repente empiezan a caer uno tras otro. Esto no puede ser una casualidad ni algo aleatorio, ¿no? No estoy tan de acuerdo contigo, ¿no? Tampoco... Yo creo que son momentos difíciles, pero tampoco trágicos. América Latina ya cambió. Nuestro país. Venezuela ya cambió. Bolivia ya cambió. Ecuador ya cambió. Pero hemos tenido reveses, la tendencia progresista, el socialismo del siglo XXI. Pero no es que son tiempos trágicos tampoco. El momento económico es duro. Tú sabes que la política está muy condicionada a la economía. La política va a construir, como te decía hace un momento. Pero bueno, se perdió en Argentina. ¿Pero con cuánto se perdió? Scioli sacó el 49%. Aquí se perdió en las legislativas. Pero un gobierno, el gobierno de Maduro llevaba dos años, pero el proceso bolivariano lleva 14, 15 años o más, ¿no? Llevaba 15 años al menos. Y sacó el 40%. Lo que pasa es que todo se une en contra de nosotros. Entonces hay que relativizar esas cosas, ¿no? Y ser muy objetivos. Yo creo que son momentos difíciles, pero tampoco momentos trágicos. Superaremos esta coyuntura y saldremos más fortalecidos incluso. Mira lo que han tenido que hacer en Brasilia para acabar con el Partido de los Trabadores. 13 años el Partido de los Trabadores. Nunca lo pudieron vencer en la sur. Pero tuvo que medir la traición de Temer, ¿no? Y las argollas en el Congreso, en el Senado, y en forma totalmente inconstitucional sacar a Dilma. Porque no la pudieron jamás, ni al Partido de los Trabadores, ni a Lula, ni a Dilma, derrotar en las urnas. ¿Cómo ve la situación en Argentina, el otro de los grandes del sur? Yo soy muy respetuoso con la soberanía de cada país. No voy a comentar... Partimos de la base de que sí lo es, y esto usted lo ha demostrado. No voy a comentar las políticas que se están aplicando. Lo que sí quiero decirles es que, insisto, hay que analizar muy objetivamente las cosas, ¿no? Y el candidato, ¿no?, del modelo que estaba vigente del peronismo, Scioli, Daniel Scioli, un querido amigo, sacó 49% aproximadamente de los votos. Es decir, se perdió por una mínima diferencia. Entonces, ¿quién sabe si en las próximas elecciones vuelve a poder esa ala del peronismo? Porque cuidado, hay peronismo para todos los gustos y sabores. Desde el neoliberal hasta el comunista. Y además, aquel perón que se inspiró cuando era agregado militar en la época de Mussolini en Italia, no es el que calzaría ahora. No, pues aparte que Menem era peronista. El neoliberalismo, el neoliberalismo. Y el entreguismo, el entreguismo. ¿Cuál es la... En su privilegiado punto de vista, porque usted viene... Una vez le oí responder a algunos, no, no me vengan con esto porque yo me eduqué allá en el norte y sé cómo viene la cosa. Lo estoy remedando toscamente, ¿no? Pero fue lapidario lo que usted dijo y se me quedó grabado. ¿Y margen para la gente progresista? ¿O vienen otra vez los neoliberales al ataque con una nueva fuerza? Por supuesto que están al ataque, revitalizados por las victorias relativas que han tenido en Argentina, aquí en las legislativas de Venezuela, lo que le acaban de hacer a Brasil. Te insisto, nosotros mismos vemos esos brotes ya de descargo, sacarse las máscaras. El militar en servicio pasivo criticando al gobierno por la comisión de la verdad, por haber juzgado crímenes de lesa humanidad. O sea, eso no se hubieran atrevido a hacer antes, ¿no? Ya boicoteando directamente la integración, despreciando la propia democracia. Eso no se veía hace unos años en Nuestra América, así sea un gobierno de derecha, centro, lo que sea, no se veía. Entonces, por supuesto que hay esa restauración, como te digo. Por supuesto que esa acción coordinada, ese nuevo plan, ¿cuándo? Pero por supuesto que siguen nuestros pueblos, conscientes de lo que hemos avanzado, que no están dispuestos a volver al pasado. En Ecuador vamos a ganar las elecciones de febrero. Verás, anótalo. Bien. Y me viene ahora a la mente una cosa que me encontré ahora repasando algunas noticias. Y es un esquemita estadounidense que hasta sirvió para alguna versión cinematográfica. Porque la frase es, un claro y presente peligro. Clear and present danger. Y resulta que eso la gente lo toma como un titulito de novela de acción. Pero es una especie de código para entrar en el marco legal para que justifique alguna intervención en el área de influencia. Bueno, yo también he estudiado en Estados Unidos, ¿no? Por eso le digo. Entonces sé que la mejor manera de convencer a la gente de cualquier ataque, cualquier agresión, de romper el derecho internacional, es decirle que la seguridad de Estados Unidos está en peligro. Cuestión de seguridad. Y ahí mira que declararon a Venezuela un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es una muestra del cambio de Venezuela, ¿no? Y aunque sea un peligro para Estados Unidos, antes que era Venezuela. Cuando antes dijeron, gracias a Venezuela se ganó la segunda guerra con su petróleo y todo lo que puso. Porque ahí sí fuera a funcionar esos intereses de Venezuela. Entonces, por supuesto que esa es la muletilla para justificar cualquier agresión, cualquier intervención, cualquier injerencia. Eso me llamó la atención que apareció en un documento últimamente y era cita textual, ¿no? Un claro y presente peligro. Digo, bueno, esta es la contraseña para tener libertad de movimiento a través del Congreso. El mejor argumento para lograr consenso popular en Estados Unidos frente a una nación es decir que está en peligro la seguridad de Estados Unidos. Mira lo que fue Irán, ¿no? Lo que fue Irak, lo que fue Afganistán. Todo en función de la seguridad. La Libia de Gaddafi, el Irak de Saddam Hussein. Sí. Personajes que conocimos, que entrevistamos y aquellos pueblos gozaban de un estándar de vida realmente. En el caso de Irak, era aliado al principio. Y luego el dictador, que atentaba los derechos humanos. O sea, la cuestión es no si son buenos o malos. Es si son aliados ellos o no. Eso es todo. Y además depende de la circunstancia variable también. Y, este, bueno, aquí había alguna sugerencia de la gente de mi equipo. Dice, ¿se tiene prevista alguna ronda o mesa de trabajo para impulsar o actualizar convenios de cooperación a partir de esta cumbre? En el movimiento no alineado, en la relación bilateral con Venezuela. ¿En ambos casos? Porque en la relación bilateral con Venezuela, teníamos reuniones periódicas cada seis meses con nuestros equipos de trabajo, ¿no? Sin llegar a ser gabinete, pues, había una importante presencia de ministros. Porque con Colombia y Perú, nuestros vecinos, países limítrofes, sí tenemos cada año gabinete binacional que ha sido... Y ha funcionado muy bien. Ha sido un éxito total, ¿no? Y han sido métodos de trabajo muy eficientes. Pero acá teníamos importantes equipos, ¿no? Que nos reuníamos alternadamente en Venezuela, Ecuador, etc. Ese mecanismo de trabajo se ha parado, pero entre otras cosas por las dificultades que hemos enfrentado. Porque ese también es otro punto, ¿no? Cuando nos hemos enfrentado dificultades económicas impresionantes. O sea, a mí se me derrumbó el precio del petróleo. Se activó cuestiones naturales. Se activó el cotopaxi. Se previó, finalmente fue un invierno fuerte, pero se preveía un fenómeno del niño. Es decir, intensa lluvia. Tuvimos intensa lluvia sin llegar a ser el niño, pero un invierno muy fuerte. Que nos bloqueó carreteras, etc. Y como si fuera poco el terremoto del 16 de abril, que es la mayor tragedia de los últimos 70 años que ha sufrido el país. Perdimos un juicio, esos juicios híritos contra Occidente. Tuvimos que pagar mil millones en seis meses. Por donde Colombia dice mil millones es un punto del PB. Entonces, ya no digo que nos falta que nos caiga un meteorito porque nos cae el día de mañana. Y sin moneda nacional. Se nos apreció el dólar cerca de 30%. Colombia nos depreció más de 80% en un momento dado. Tú mira la experiencia de la convertibilidad argentina. La convertibilidad es un sistema menos rígido que la dolarización. Y por lo que le pasó a Argentina, la convertibilidad en 12, 13 años, la crisis asiática, depreciación del real en Brasil, etc. Estalló la convertibilidad. A nosotros nos ha pasado eso y más en 18 meses. Y seguimos adelante. Entonces, cuando tú tienes todos estos problemas, te tienes que concentrar en los problemas internos. Ya no estás tan preocupado de la integración, de las relaciones bilaterales, etc. Quieres o no, te distrae la atención. Hay prioridades. Todo eso lo ha pasado a Venezuela, a Ecuador, yo te digo regionalmente. Y también uno de los motivos para que se haya desacelerado un poco, yo creo que temporalmente, ese ímpetu de la integración. Bueno, ¿tendrá que ver esto algo con desintegrar también aquellos países productores de petróleo que de alguna manera se agruparon en la OPEP con aquella visión de Juan Pablo Pérez Alfonso? ¿Y que hay un intento grave de desintegrar eso? Sin duda, la inestabilidad del mercado petrolero tiene connotaciones opolíticas, sin duda. Y básicamente... Es decir, las cifras no tienen explicación lógica. Una lucha por debilitar a Irán, por no ser el mercado que perdió por las sanciones. Y básicamente entre Arabia Saudita, pero tú sabes que detrás de Arabia Saudita siempre está Estados Unidos, e Irán, ¿no? Esa lucha entre esas dos potencias petroleras. ¿Necesitan garantizarse cierta protección y lo pagan bajando... no lo digas? Sobre todo, pueden ser vehículos para atacar a ciertos países. En este caso Irán. Yo recuerdo la anécdota. Cada vez que había guerra en Medio Oriente, escapábamos a cargar la batería en el Líbano. Y estaban los estudiantes de la universidad americana, así americana, no estadounidense, americana de virus. Y hablando inglés y tomándose sus tragos de whisky de 18 años, nada que ver con su fe musulmana de ahí para afuera, un pub típicamente londinense metido ahí. Y veo un señor que tenía toda la pinta del viejo tejano, digamos, colorado, que los escuchaba del otro lado de la rueda del típico pub. Y estos dándose bomba, hablando en inglés, porque hemos puesto de rodilla a los estadounidenses y hemos puesto de rodilla a aquellos y hemos valorado el precio del petróleo. Hijo de millonarios que estaban ahí, violando sus reglas del Corán, echándose tragos de whisky del más caro. Y yo estaba en el medio de una herradura, y veo a este tipo con cara del propio gringo tejano colorado que se ve que ha pasado su vida abriendo pozos de petróleo, a lo mejor. Y de repente el tipo le da un manotazo a la barra y dice, bullshit, ustedes no saben nada de lo que están hablando. Ustedes están ahí porque los venezolanos nos fregaron a todos y fueron los que crearon la OPEP, y de ahí midieron los problemas y de lo que ustedes están aprovechando. Ahora, eso pasó a la historia, ¿no? Le han buscado la vuelta a la OPEP. O sea, claramente la OPEP se ha debilitado y hay peligro de que se desintegre, ¿no? Porque la OPEP, el peso relativo a Arabia Saudita... Pero ¿qué es? ¿A cambio de te doy seguridad y vas a tener tu cabeza sobre los hombres y sobre tu cabeza la corona? Nuevamente, ¿no? Somos muy respetuosos de todos los países, de la soberanía de cada estado, pero esto claramente tiene connotaciones geopolíticas, ¿no? Bueno, otra pregunta del equipo. Dice, ¿la importancia del ALBA en medio de las actuales circunstancias en Latinoamérica? Bueno, el ALBA es básicamente un foro político ideológico. No, es un foro político ideológico. O sea, a diferencia de un ASUR, que es gobierno de derecha, de izquierda, para la integración regional, para proyectos de infraestructura, para tener una política de defensa común, etcétera, etcétera. No, el ALBA son gobiernos de izquierda, ¿no? Que quieren tener su voz a nivel internacional, a nivel de las diferentes instancias como Naciones Unidas, OEA, etcétera. Y ha funcionado bastante bien en ese sentido. Yo estoy tentado a hacerle algunas preguntas más. ¿Alguna visión, propuesta o planteamiento a consensuar caras en la Asamblea General de la ONU? Yo no voy a ir. Y te cuento una anécdota, ¿por qué no me gusta ir? Creo que fue el año pasado porque nos pidió el propio Ban Ki-moon, y porque se iba a hablar de la cuestión ambiental, donde Ecuador tiene muchas ideas, y era el preámbulo para la COP21 en París. Pero cuando llegué recién a la presidencia en el 2007, fui con mucho entusiasmo a la Asamblea, para hablar y que nadie escuche. Y después tengo una fila de personas atrás del escenario diciéndote, jamás hemos escuchado una intervención tan iluminada, la mejor de la historia de la humanidad, ¿no? Una serie en la cual llamamos Lambonería, no sé cómo se llama en Venezuela. Pero no solo eso, cuando quise salir, atravesando la calle, pero ya mi embajada no lo pude hacer. Habían cerrado las Naciones Unidas, los presidentes no pudieron salir, presidente de los países soberanos, ¿por qué? Porque llegaba Mr. Bush. Dije, nunca más vuelvo a estar. Así que no me gusta ir a la Asamblea de la ONU, pero la delegación ecuatoriana va a posicionar el tema de la lucha contra los paraísos fiscales, que te insisto, son graves riesgos a nuestras economías y a la propia democracia. Bueno, aquellos se reservaron el derecho a tener su embajada justo del otro lado de la calle, ¿no? La metra por lo menos quedó en la esquina. O sea, la mía está al frente de la ONU. No pude salir de la ONU para cruzar la calle, no pude. ¿Qué indignación que daba? Y el maltrato que recibes y todo eso. Y además, cuando se trata de un presidente, se ponen agresivos, paranoicos. Es que para ellos, el único presidente es el presidente de Estados Unidos. Para el resto no existe. No existe, usted lo ha dicho. El problema es el estadounidense promedio. Pueblo al que quiero mucho. Yo estudié cuatro años allá, le debo dos títulos universitarios. Fueron los momentos familiares más felices, tal vez más tranquilos. Mi Dios, soy pequeño, quiero mucho a Estados Unidos. Pero conozco a los norteamericanos. Entonces, para el estadounidense promedio, el mundo empieza y termina en Estados Unidos. Ese es su problema. Tienen grandes valores, pero creen que son los únicos valores y que son valores universales. Y no es así. Por ejemplo, allá el cabildeo, el lobby, es legal. El lobby que es legal. ¿Cómo puede eso conciliarse con la democracia? Porque tiene plata para llegar al senador a hacer presión, etc. Y el que no tiene queda en anonimato. En cambio, en nuestro país se llama tráfico de influencias y es un crimen, es un delito. Entonces, ¿es que ellos tienen la razón? ¿Nosotros tenemos la razón? No, cada país tiene sus valores. Eso no lo entienden. Serlo visto allá es una profesión, además. Y barren todo el dinero. Dar armas, o sea, en Ecuador es un delito. Allí es un derecho. Es que ellos tienen razón, nosotros estamos equivocados. No, son valores de cada país. Eso no lo entienden. Sus valores deben ser universales. Ahora, se les ocurrió despenalizar la injuria. Todavía hay Estados que al menos en la letra de la ley está penalizada esa injuria. Pero como ellos dicen, ya no hay delito de opinión, como le llaman. Entonces, ¿se despenaliza la injuria? Todos tenemos que despenalizarla. Si no, somos trobloditas. Bueno, pues yo creo que es más grave robarle el prestigio, la reputación a una persona Que no alimentar al perro Y en Nueva York te vas preso si no alimentas a tu perro ¿Quién tiene razón? Son valores de cada país Y además están intrínsecamente metidos en la psicología del ciudadano Yo hice un curso itinerante con la Fletcher School, la escuela de los Kennedy Y bueno, lobby petrolero a Texas, lobby granjero a Iowa, negocio con el Pacífico Y terminamos por supuesto invitados a la Casa Blanca y fuimos al Parlamento Pero cuando uno dice ¿Quién se mete, por ejemplo, con estos dos lobbies, no? ¿El aparato tecnológico militar industrial o el lobby, por ejemplo, de Medio Oriente? ¿Quién hace una crítica a Israel? El lobby de armas El lobby de armas, sí Financia todas las campañas No figuraba en el pensum, ni el tecnológico militar industrial, ni el de las armas Entonces, bloquean cualquier intento en prohibir el porte de armas Porque se les daña el negocio Y mira las matazas que existen, etc. Es un claro ejemplo de cómo los intereses económicos se imponen Sobre los intereses nacionales, sobre los principios, sobre los valores Bueno, ¿y alguna visión, planteamiento que reúna desde su privilegiado punto de vista el resultado de esta cumbre? Ya te digo, o sea, las cumbres no son un punto de llegada Normalmente son un punto de partida ¿Hay algo a favor con respecto a las anteriores en esta? Sí, yo creo que esta es una cumbre con mucho éxito Es una cumbre cercana, en Latinoamérica Por tercera vez en la historia un país latinoamericano y no cualquier país Venezuela, un gobierno progresista, tiene la presidencia Que yo creo que se puede hacer mucho Aquí la declaración final está bastante buena Puede caer en letra muerta Por eso depende mucho la presidencia ¿Sí me explico? Por eso te decía al inicio de esta entrevista Lo importante es que esas conclusiones se ejecuten Lo importante es la gestión de las resoluciones que hemos tomado Y con Venezuela en la presidencia hay garantía de esa gestión, garantía de esa ejecución Bueno, usted, vuelve a decirlo, goza de una enorme simpatía en la opinión pública venezolana Porque yo tengo el feedback, somos el programa informativo de mayor rating Y el feedback llega, ¿no? Así que esta ha sido una oportunidad muy agradable Y si usted quiere enviar un mensaje a nuestra audiencia que va desde Europa Bueno, hemos recibido hasta de la Universidad de Osaka Por supuesto, nuestro inmenso cariño a Venezuela, nuestra gratitud por recibirnos Nuestra gratitud al pueblo venezolano y al gobierno del presidente Nicolás Maduro Por todo, la ayuda que nos dieron esa durísima prueba del terremoto de 16 de abril Ha sido muy difícil, 673 muertos Yo recuerdo el gran anterior, muy anterior Yo ya había dado la fuerza aérea, estaba haciendo la preparatoria de medicina En Uruguay fue una conmoción Uruguay no tiembla nunca, pero hicimos tremendas colectas Y yo digo, caramba, otra vez Mira, fue un terremoto de casi 8 en escala Richter Felizmente, dentro de la tragedia, fue un sábado casi a las 7 de la noche En la costa, en al lado del mar Entonces nadie estaba en las casas No había colegios, no había oficinas públicas Si no fácilmente el número de muertos era en horas laborables y de colegio Alcanzaba las 10.000 muertes, ¿no? Entonces ha sido durísimo, son 3.000 millones de pérdidas 3 puntos del PIB, 0.7% menos de crecimiento Pero la tragedia ha sido más fácil de llevar Con la ayuda de los hermanos y la solidaridad internacional Y queremos agradecer a Venezuela toda la ayuda que nos brindaron Y darle nuestro abrazo fraterno al pueblo bolivariano Que no se rinde, ¿no? Con el espíritu de Bolívar, con el espíritu de Chávez Y sepan que tienen a un pueblo hermano, el pueblo del Ecuador Muchas gracias, 10 recíprocos Mire, presidente Quiero hacer la entrega de un par de libros Esta es una recopilación De frases De las tantas que fue produciendo El comandante Chávez Fue recopilada por Carlos Herrera y su equipo Hice frases y pensamientos de Hugo Chávez El legado Tiene su peso específico Además del peso físico Es que los discursos del presidente Chávez Larguito Y... Pero no, pero son frases, no son discursos Por eso fue de todos los discursos que dio Pero dio para bastante Tremenda enciclopedia, muchas gracias A mí quisiera tener el honor de entregarle El último de mis libros Que se llama 76 Domingos Porque para poder completar esto Que era el compromiso de llenar una página dominical En un diario de amplia circulación Significó que fueron 76 Domingos sin ver playa Ni montaña, ni nada Escribiendo hasta el último momento Para que los acontecimientos que entregábamos El viernes o el sábado en la mañana No nos pasaran por encima Resultó ser el libro más vendido De la feria internacional del libro ¡Felicidades! No me felicite tanto Y muchas gracias de todas maneras Porque esto es el perro y la rana Que es la editorial que creó el comandante Chávez Y como se trata de somos solidarios o no Siendo el más vendido y agotado cinco veces Yo renuncié a mi derecho de autor Así que no me felicite tanto ¿Y por qué renunció a eso? Porque me pareció una cuestión solidaria Eso es otra cosa Pero no hay de qué arrepentirse Yo también El libro que tengo Un poco humor ácido El último libro que lo acabé en la presidencia Que lo copien, que lo pirateen Lo importante es que lo lean Lo bueno de eso es que Era increíble La editorial le hizo el comandante Chávez ¿En qué no estuvo? Impresionante A mí me tocó hacer el prólogo Uno de los prologistas de ese Ahora, este se puede leer independientemente Cada capítulo es diferente Y creo que es una recopilación De los eventos contemporáneos Con un enfoque que De alguna manera caló Yo no tengo sino El profundo agradecimiento No, gracias a ti En nombre del equipo DOSIE Que me honro en dirigir como productor En este caso es un equipo aleatorio Muchas gracias a todos Así que no le hago justicia a todos ellos Porque no tengo los nombres Pero si les digo los nombres de todos ellos El programa va a terminar un poco lento Y no es su estilo Ni es el mío Un placer haberlo tenido aquí Un saludo a los hermanos Ecuador Que nos han visto en vivo Nos verán en diferido En nuestro DOSIE Del cual como productor Y presentador soy el responsable Y quisiera saber Si usted tiene algún pensamiento Para finalizar esto No, solamente Reiterar Nuestra gratitud a Venezuela Nuestro cariño A Venezuela Y el compromiso En el espíritu De Simón Bolívar De grandes latinoamericanos Como Néstor Kirchner Hugo Chávez De seguir construyendo La patria grande La patria de todos Un abrazo Venezuela Sepa que se le quiere Y se le aprecia Y se le admira Sin ninguna otra cosa Que el reconocimiento De sus méritos Muchas gracias Donde quiera que se encuentren De ese lado del receptor Esta ha sido Desde la cumbre De los países no alineados En la hermosa isla de Margarita Nuestra perla del Caribe Una excelente oportunidad De encontrarnos Con uno de los estadistas Que por qué no decirlo Admiramos No son muchos Los que hoy en día Podemos decir así Porque no basta La forma Sino también El contenido Y el carisma Que no es nada Despreciable En este caso Donde quiera que se encuentren De ese lado del receptor Les habló Walter Martínez Productor y conductor De Dosie Disponga usted De las cámaras Señor director Fue Fue Gracias por ver el video.